Todo esto es uno total y absoluto rock Siento uno 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 I'm wild away, I'm wild away Oh, I might see you, baby Oh, no, 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 no I'm not sleeping, baby Come on down Come on down Sigue Wide Awake in America En 1985 Muestra contundencia De la posibilidad sensible De algo de lo mejor de la década Va Ocho minutos de magnífico viaje Por la textura exquisita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!